Bienvenidos, un aplauso nuevamente y muchas gracias. Arrancamos el momento. Llévame, ¿dónde estés? Llévame. Llévame, ¿dónde estés? Llévame. ¿Cómo alguien se va? El que se queda, sufre en paz. ¿Cómo alguien se va? El que se queda, sufre en paz. Sufre en paz. Sufre en paz. Sufre en paz. Gracias. Yo quisiera ser un sol. Yo quisiera ser un nave. Yo quisiera ser el sol. Amarillo es el canario. Mi rosita, mi abuelita. Amarillo es el canario. Mi rosita, mi abuelita. Quedaría la vida misma. Por tener otro color. Quedaría la vida misma. Y se estáми, se está ahí. Por tener otro color. Por tener otro color. Te llueva la nostalgia. Y es sangre el cielo azul. Te llueva la nostalgia. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. 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 Y yo cantando espero que la vida cambie su color. Y yo cantando espero que la vida cambie su color. 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 Es un proceso normal. La vida cambie su color. 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 Se mueve por la partida Amor me llamo de olores Soy de mi esa vida Solo tengo verdad Me agarro con sentimiento Se crea un camino sola Conmigo cantan mis muertos Gracias Yo de ti quiero Un beso tuyo y a mi Corte de flores caídico mío No llores mi vida Que yo te llevo Llegué este lecho de amor Cantando nuevo Llevamos el sol Por lo que acompaña Que amanece con la noche Llega el sol se atraga Todos estamos dentro Por lo que acompaña Que amanece con la noche Llega el sol Salud y vida Por nuestros muertos Calabria y desnidreo Furio de cielo Y estrellas de gran Dulce consuelo que llegó Con las abuelas de Dios Cantando huevo Tú me acompañas En cada verso Y en cada verso Tu voz yo siento Cariño mío Y aunque pase el tiempo Yo de ti quiero Un pedacito de tu Muy cuerpo Todos estamos dentro Por lo que acompaña Que amanece con la noche Llega el sol se atraga Todos estamos dentro Por lo que acompaña Que amanece con la noche Llega el sol Salud y vida Por nuestros muertos Calabria y desnidreo Calabria y desnidreo Fulio de cielo Y estrellas de gran Dulce consuelo que llegó Con las abuelas de Dios Tranzando huevo El miedo me asienta Sosiega Pero lo cura de repararle y llena de vacíos y remediales y llena de vacíos y remediales Salud y final por nuestros muertos caladre y de funeral fúbilo y cielo y estrella, estrella dulce consuelo y llena de vacíos con los abuelos danzando muero 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 Del campo santo Que cuando las mueve el viento llorona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento llorona Parece que están llorando Ay de mí, llorona, llorona, llorona Tú eres mi chunga Ay de mí, llorona, llorona, llorona Tú eres mi chunga Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Nunca Llorona mis penas le conté yo ¿Cuáles no serán mis penas? Llorona que el santo Cristo lloró ¿Cuáles no serán mis penas? Llorona que el santo Cristo lloró Ay de mí, llorona, 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 llorona No sabe lo que es martirio Y el que no sabe el amor es llorona No sabe lo que es martirio No sabe lo que es martirio Dos besos llevo en el alma Llorona, tengo, se apartan de mí Los besos llevo en el agua Llorona, tengo, se apartan de mí En un tiro de mi madre Llorona, soy el primero que te di En un tiro de mi madre Llorona, soy el primero que te di Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Lleva mi abuelo Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Lléva mi abuelo Tápame con tu reposo Llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reposo Llorona, porque me muero de frío Llorona, 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 llorona Llorona, llorona Llorona, llorona, llorona Llorona, 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 llorona Llorona, 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 llorona Llorona, 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 llorona No me llores, no, porque si lloras con pelo, en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, y nunca muevo, en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, y nunca muevo, toque el bejo con el oro, la flor de todos los sones, canta en la mar, guía, la imamba, la niña, los corazones, toque el bejo con el oro, la flor de todos los sones, canta en la mar, guía, la imamba, la imamba, los corazones, no me llores, no, no me llores, no, porque si lloras con pelo, en cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, y nunca muevo, y nunca muevo, si quieres que te recuerde, si quieres que no te olvide, cantas sones del alma, y mamá, música no muere, si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, Canta soles del alma y mamá Busca que no muere No me llores, no No me llores, no Porque si lloras yo pelo Que cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Nunca muero Déjame un Dios Si tú me cantas Yo siempre vivo Nunca muero No me llores, no No me llores, no Cuando mi girda es así Me llores, no No me llores, no No me llores, no No me llores, no No te llores, no Unaarnos No me permisas que cante Ay, calavera Caterina En tu sombrero adornado Parece que estoy marcado Y hasta el cuero se me enchina Es decir, ya vivo esquina De tu acechanza constante De tu decisión tajante De tu poder infernal Quieres hacerme mal No me permisas que cante Quieres hacerme mal No me permisas que cante No me permisas que cante Porque te alejo mal Y en cada palabra escrita Más fortalezco me aguante No importa tu elegante Te vistas para traerme Puede ser que no tenerte Te produzca un serufado No te pones linchado Lo juro No vas a verme No te pones linchado Lo juro No vas a verme Hoy por lo menos lo juro Yo entra de veo en ese oscuro cajón Con mi cuerpo inerme Respondes ya vas a agradecerme Cuando yo quiera placa Y me clavarás esa estaca Que se me clava el vampiro Pero ya falta el vestido mejor De que niña te placa Pero ya falta el vestido mejor De que niña te placa Mi cadávera cantina De un sonido abogado Se nota que estoy vacado Y hasta el vuelo se leen Sin haber crecido También la esquina de porcha ¡Suscríbete al canal! 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 Amamos juntos y en el pecho Amamos juntos y en el pecho Todos pies por delante Todos el imperio Todos elegantes Por el Cristo se dio Que haya sido pobre El pueblo de un imperio Cuando nos acuerdan Ya nos llevamos Acostados en la misma tierra Porque cuando Desde el instante Ya habrá misterio Todos pies por delante Con voz en el pecho Todos elegantes Por el Cristo se dio Que haya sido pobre El pueblo de un imperio A ver si por delante Cuando yo me被 Me la ropa Condados en el pecho Vamos a morir 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 Ven andú llugo ve se me en verdad Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir equals a morir Ven andú llugo se me preaching ¡Vamos a morir! 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 ¡Vamos a morir!